El día de hoy estamos apropiándonos del espacio del Colegio Industrial, que es esta infraestructura. La temática del trabajo que estamos haciendo con mis compañeros sobre el colegio y la banda, que sabemos que es la mejor del país. ¿Qué significado tiene el arte urbano o los grafitis para ti? Yo pienso que la idea es siempre dar un mensaje. El grafiti desde sus inicios siempre ha sido muy, quizá clandestino, por su sentido revolucionario tal vez, o de resistencia. Entonces la idea es dar un mensaje social, crítico, profundo, porque no espiritual. También es muy subjetivo, porque es como todo el arte, depende mucho de cada persona. ¿Qué te dicen las personas cuando te ven haciendo un grafiti? Pues acá me ha ido bien, me dicen que es muy bonito, que es un buen trabajo, que siga en esto. Sin embargo, a veces es complicado porque no apoyan mucho como el arte en el país. Acá en Colombia lo que es arte y música no es muy apoyado, entonces es duro para uno también como dedicarse netamente a esto, y pues esto requiere práctica, trabajo que uno no ve y nosotros acá donde nos ve llevamos una semana dándole. Bueno, ¿qué mensaje le darías tú a los jóvenes que vienen detrás tuyo, que también quieren hacer arte, sea cual fuere? Mi mensaje es este, sea, sea usted, sea lo que sea, pero sea usted, conductor, cantante, pintor, sea lo que sea, pero algo que usted lo sienta, que lo llene y no vivir la vida así como nacer, reproducirse, estudiar, casarse, morir, sino encontrar algo que realmente mueva las fibras. ¡Gracias!